De los creadores de La Campesina Aburrida y Alien vs Predator, entre otras películas, llega la nueva superproducción, chaval. En la izquierda de Tatami, con el cazón amarillo, Scream Ruido. En el lado derecho de Tatami, la braguita rosa, de volantillo, de medio trapo, Cindy Scraufford, Jr. Ruido. Scream vs Cindy. ¿Tiene la pistola Johnny Walker? Claro, Cindy. Está en la guantera. ¡Postrámela! ¡Chef!